Agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Corredores detuvieron la mañana de este martes a dos hombres de 29 y 39 años, quienes figuran como sospechosos del delito de venta de droga. De acuerdo con el informe preliminar sobre este caso, la investigación la iniciaron los agentes judiciales hace varios meses atrás, luego de que recibieron información confidencial, donde les indicaban el desarrollo de dicha actividad ilícita. En apariencia, los sospechosos realizaban las ventas tanto en la casa, en una casa tipo búnker, en la vía pública, así como en algunas ocasiones bajo la modalidad express, es decir, le hacían los pedidos y en apariencia se trasladaban a entregarlos. Mediante las investigaciones realizadas, los agentes judiciales lograron determinar que al parecer los sospechosos comercializaban droga tipo crack, marihuana, cocaína y éxtasis. Al ser las seis de la mañana de este martes, los investigadores de la OIJ allanaron tres viviendas, una de estas tipo búnker en el sector de Zabalito, en Cotobrus. Además de detener a los sospechosos, decomisaron droga tipo marihuana, cocaína y éxtasis, elementos para la preparación y embalaje de la droga, armas de fuego de fabricación casera, así como 378 mil colones y 58 dólares de dinero en efectivo, que se presume son producto de la venta de estupefacientes.